La primera actividad de esta semana va a ser la melodía de chacarera del violín, una linda chacarera Se empezaría a tocar así, parte A, a ver si me ven, al aire, no, al aire ahora sí Al aire, doce, siete, diez, ocho, al aire, ocho, siete, al aire, ocho, siete, al aire, siete, cinco Vamos de vuelta, dos al aire, doce, siete, diez, ocho, al aire, ocho, siete, al aire, ocho, siete, al aire, siete, cinco Parte A, y voy con la parte B Sería al aire 5, 5 Dos veces Otra al aire, otro 5 Otra al aire, 8, 5 Al aire, 3, 3 Al aire, 2 Al aire, 3 Al aire Al aire, 5, 5 Dos veces Al aire, 5 Al aire, 8, 5 Y ahí nomás 5, 5 Al aire, 5, 8 Al aire, 8, 7 Al aire, 7, 5 Si vamos a tocar Les va a quedar esta parte así Y las dos partes Parte A Parte B Esta es la melodía de hoy La chacaré del violín Vamos a empezar a sacar despacito Vamos Altyazı M.K. Gracias.